Por dos hechos importantes, lo que tenemos, lo que podemos mostrar, pero también dos hechos nuevos que son hechos culturales y hechos deportivos que generan el ingreso de muchos turistas en la provincia de Ecuador. ¿Y el mapa nacional que pasa con San Juan? ¿Gobernador? ¿Sabes que también ha hecho un viaje? De hecho, también ha hecho a Antonio en relación al subsidio del gobierno nacional, con lo cual no voy a ir hacia Buenos Aires. ¿Qué tiene para eso? A ver, empezamos a trabajar y a conversar el tema del presupuesto, ¿no? Esa convocatoria que viene siendo el gobierno nacional, no todavía demasiado formal, pero sí hay conversaciones con los ministros, particularmente con el ministro del interior. Y vamos a ser prudentes, la idea es que podamos mantener el ritmo de obra que tenemos en la provincia de San Juan, que podamos incorporar nuevas obras, porque hay algunas que ya están en distribución, en el caso, obras de saneamiento y de agua potable, que hemos trabajado mucho en la provincia. En conjunto con Nación, y hay otras que están pendientes, por ejemplo, el caso, segunda etapa de la construcción del dique tambolar, construcción de la presa en sí, lo que está culminando en la construcción o el desvío del río, para poder proceder a la construcción de la presa. Así es que, bueno, creo que hay expectativas, esperemos que podamos avanzar en esta línea y quiero ser prudentes a no tener la reunión con cada uno de los integrantes, particularmente con el ministro del Sijero. ¿Cómo está previsto esto? No sé si mañana, si se puede, hay reunión con el ministro Iguazel, que se emplaza al ministro Aranguren, conversaremos un poco con él, si hay tiempo, y tengo margen, y el ministro tiene tiempo también. Me gustaría conversar con el ministro Frigerio, a ver cuál es la expectativa que tienen para el próximo presupuesto, cuál va a ser la situación de la provincia, cuál va a ser la situación de la obra pública nacional, porque ahí, por ahí hemos escuchado y dicho, que el ajuste puede pasar por la obra pública, bueno, queremos no manejarla con trascendidos, sino tener una asumión particular. Sí, nosotros lo que estamos planteando es que se pueda transferir definitivamente AISA, el de Norte, el Sur, a cada una de sus perspectivas jurisdicciones, que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Acá, la empresa provincial de Energía, Obras Sanitarias, Sociedad del Estado, son empresas que nosotros, bueno, una está privatizada, pero la otra nos hacemos cargo nosotros. No entendemos por qué, en el caso de estas empresas, prestan servicio en Capital y en Provincia de Buenos Aires, y el déficit que se genera lo paga el gobierno nacional. O sea, lo pagamos todos los argentinos.